Y ya no sé, tal vez me equivoco Pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé, qué va a pasar Si es que al final Tú me quieres y vas a estar conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Tú me quieres y vas a estar conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Cuánto tiempo ya ha pasado Desde que tú y yo nos encontramos Yo no te olvido de un segundo Porque tú me has cambiado el mundo Oh, 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 oh Con tu manera de mirar Ah, ah, ah Con esa forma de bailar Ah, ah, ah Yo no te puedo olvidar Ah, ah, ah Lo único que hago es recordar Y ya no sé, tal vez me equivoco Pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé, qué va a pasar Si es que al final Tú me quieres y vas a estar conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Nuevamente estamos en tu corazón Son, 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 son Corazón, son, son, son Y en esa son, son, son Y en esa son, son Conmigo Y como puedo agradecerte A la vida por conocerte Creo que he tenido mucha suerte Que tú llegas a enloquecerme Y ya no sé, tal vez me equivoco Pensar que tu voz me vuelve loco Y ya no sé, qué va a pasar Si es que al final Tú me quieres y vas a estar conmigo Conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Tú me quieres y vas a estar conmigo Oh, 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 oh Conmigo 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 Cari Aprieta la vida, aprieta la vida No la sueltes Tú no Tú no O que no sé Lo volvimos a hacer